Música ...los familiares de nosotros que tuvimos perdida acá en este rancho de Los Brieros porque nosotros no nos esperábamos a esta cosa, y ella se nos quedaba más triste y ya no quedaba en su casa para nosotros. Como dice el hijo, tienes risa, mamá, pero ese no es mío, mi casa es mi casa. Ella pues cayó de su casa, yo de su casa, mi sueño, mis cintuñas, mi cuñado, pues somos una familia que estábamos siempre conviviendo unidos, y ahorita pues visitamos. Y por gracias del muchacho fue que nos subieron el Facebook para que nos empezaron a ayudar. Abrieron fuerzas, nos han visitado gente de otro lado que ni siquiera conocemos. A la vez va triste, a veces nos alegran cuando vienen así, pero cuando nosotros estamos solas ya no es igual. La verdad ya no es igual porque ya su casa se dejó, pero ya no estamos conociendo. ¿Ya recibió apoyo del gobierno? Pues una vez nada más que vinieron los de la madre. Los militares, los de Marino pues. ¿Hace qué tiempo pues? Hace como quince días cuando empezó el film, pero él ya había... El primero fue que vino, y a la segunda vez ya fueron ellos. Y ahí tenía amigos otras personas. Nuestra familia supieron que nos... ¿Y qué apoyo les trajo a los Marinos? Dos, una colchoneta y dos colitos y una cajita de despensa del vino. Eso fue que es. Y una bolsa de agua. ¿Cuánto tiempo les duró esa despensa? Ya no regresó. Es importante pedir este apoyo a la gente. Sí, han venido algunos otros apoyos de parte de particulares, de parte del gobierno. Pero, las despensas se nos agotan en tres, cuatro días. Y, el tiempo que la gente va a reponerse en esta pérdida, por lo menos estamos hablando de tres meses. Y eso que... Estoy haciendo un cálculo a la ligera. Tampoco soy experto. Pero lo que sí estoy seguro es que no es de un mes. Eso sí estoy muy seguro. Y la despensa, pues la verdad es que no nos alcanza para ese mes. Por eso, Ana, en este momento yo te pido que redobles esfuerzos con tu tipo de trabajos. Yo, por mi parte, voy a hacer lo mismo. Y la gente que nos escucha, que redoblen ese trabajo para que volvamos a visitarlos. No solo en la semana pasada que ya vinimos, hoy que estamos de nuevo. Sino que tengamos que venir dentro de un mes o dos meses. Porque, pues, es triste, pero todavía va para largo. Y máximo que, pues, estamos con la lluvia y que acerca la temporada de frío. José, cuéntame, ¿cuántas casas hay en esta comunidad y cuántas fueron afectadas? En esta comunidad aproximadamente hay 30 familias. Casi todas son dañadas. Veinte de ellas tuvieron este daño. Y diez de ellas aproximadamente con pérdidas totales. Es decir, casas en donde se habitaban, donde dormían. Y ahorita la gente está así a la intemperie. Ahorita estamos bajo la lluvia. Así es como la gente se alimenta. Así es como la gente convive diario. No sé si pudieras grabar un poquito lo que es parte de una cocina, pues, improvisada, ¿no? Entonces, ¿y cómo luchamos con la lluvia? No se puede. Entonces, pues, Francisco, la verdad es que el daño aquí se estima que fue por lo menos en un 70% de la ranchería. Gracias a los donadores. Gracias a los donadores. Gracias a los que han hecho esto a través de todos nosotros, de nuestra organización. Nosotros tenemos el enlace de ello para traer toda la ayuda posible a las personas que más necesitan. Nosotros somos manos isleñas para que conozca la gente a donde viene a parar toda su aportación. Y, como les dijimos hace un momento, nosotros les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de poder apoyarlos. La verdad es que aprendemos más de ustedes porque esta comunidad nos ha dejado una enseñanza muy grande. Y esto es estar unidos. Todos ustedes se apoyan, se dan la mano. Y para nosotros es llenarnos el corazón. Y les decimos que vamos a estar pendientes, junto con todos nuestros donadores, de darles seguimiento. Que no es solo una visita y ya ayudamos, sino hay que estar frecuentemente. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.